Caramba y Melody Y me lo susurra el viento Caramba que los ve Que los dejo de este rey Caramba son donde Son donde Jorge Barrientos Caramba Melody Melody Yo saludo a mi amigo Caramba como un hermano Del mejor criadero Caramba que es el cejano Yo saludo a mi amigo Caramba como un hermano Entre el cejano y sin Caramba y sin demora Ya se viene acercando Caramba que fue la mora Los carretes son villas Caramba aquí en la silla Caramba que fue la mora 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 Caramba que fue la mora